Nos conectamos a la Metrópolis, en la noventa y dos punto nueve en Santiago. La Clave me escucha. Una treinta y un minutos, seguimos en Metrópolis, en Radio La Clave, transmisión conjunta con el CDO y nuestra multiplataforma, nuestra página web, www.radioalaclave.cd y nuestras redes sociales, Facebook Radio La Clave, nuestro canal de YouTube Radio La Clave, nuestro canal de Twitter Radio La Clave, nuestro canal de X Radio La Clave. Me contó un pajarito que los chilenos quieren reír y ayudar así a mejorar su calidad de vida. Y S.Q.M. Litio, Farmacia Fracción, Caja Los Andes y Comedia Ticket presentan Rizatil, un plan que beneficia a los afiliados a la caja con un cincuenta por ciento de descuento exclusivo. Esto es los mejores shows de stand-up porque la alegría ayuda al bienestar. Ingresa a fracción.cl o conoce más en las redes sociales de S.Q.M. Litio. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. MiCasino.com, la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica. Además, la más segura. Juegas, ganas, cobras de inmediato. Regístrate con el código clave. Haz tu primer depósito y MiCasino.com inmediatamente te lo va a estar igualando con un tope de ciento cincuenta mil pesos. Y ahí arranca tu aventura en el deporte, la entretención y en todo el fútbol del mundo, Rodrigo. MiCasino.com, la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica. La más segura de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque tu plata siempre está disponible para jugar, para pasarlo bien, para ganar, para cobrar y para retirar tu plata. Cuando tú quieres retirar tu plata, MiCasino.com es la más segura de Latinoamérica en el cashback. Y nos recomienda para hoy Copa Libertadores, la otra semifinal y Copa Sudamericana. También partido de hoy. Semifinales de vuelta. Peñarol, que perdió 5-0 frente a Botafogo. ¿Sí? Perdió 5-0 el partido de hoy día. Gana Botafogo. Sí, pues. Peñarol abre la cuenta. Lanús enfrenta a Cruzeiro. Gana Lanús. Cruzeiro anota primero. Diez luquitas a esos dos partidos con esas combinadas y otros formos en dos millones doscientos cincuenta mil pesos. Ahí está entonces la segunda recomendación de MiCasino.com. Y tú no esperes más. Juega, gana y sobre todo cobra. Así de sencillo es el... Oye, cuesta que la gente muchas veces entienda. Gómez felicita a Victoriano Cerda por grabar 90 minutos. No, no lo estoy felicitando. No lo estoy felicitando. Pendió todo el revés. No, además que, o sea, yo creo que si te graban, te graban. No puedes reclamar porque te están grabando. No es ilegal grabar. Lo que es ilegal es tener conductas que no están permitidas en la cabina. Lo que es ilegal es pertenecer a la doble propiedad. Yo tengo otro problema con Victoriano Cerda que es mucho mayor que grabar o no grabar un partido. El grabar un partido importa re poco cuando tú estás vinculado con la multipropiedad, cuando estás constantemente trabajando por la Universidad de Chile, cuando contratas a jugar en la Universidad de Chile, cuando le da instrucciones a Mayo para que contrate jugadores, cuando con el Wisecout Peche, que es el socio de Victoriano Cerda, tiene una participación grande. Bueno, ahí tengo problemas con Victoriano Cerda. El que grave o no grave, tengo problemas que declare un funcionario de Guachipato cuando es subordinado a Victoriano Cerda, sí tengo problemas. Pero que se grave, que se grave, la verdad que me importa, me parece que es un testimonio que no solamente nos demostró que Almirón, con el visto bueno de Morón, con el visto bueno de Ariel Almoza, permitieron que tuviera contacto con personas externas, entrar y salieran y se generara todo este desorden. Y se generara todo este problema. Yo estoy contigo en esa última parte, pero a mí me parece que la acción de grabar hacia la cabina de Colo-Colo por gente de Guachipato, te demuestra que hay una acción de coludía, concertada, esto es lo que yo pienso, entre la U y Guachipato, se pusieron de acuerdo, oye, vaya a grabar, vamos a tratar de pillarlo y de hacer algo, y todo esto es lo que te demuestra, es lo que dices tú. Pero si no hubiesen grabado, no nos hubiésemos dado cuenta que Almirón tuvo esa conducta. Está bien no saber que Almirón no tuvo esa conducta, me parece que hay que saber que Almirón tuvo una conducta que no es la que corresponde. No es para castigarlo, no es para castigarlo. Hay que... ¿Es función de Guachipato hacer la denuncia? No se denuncia de la Isla U. Perdón, pero bueno, van avalancados, porque están utilizando imágenes de Guachipato, tienen de testigo un señor de... Tienen, ocuparon de testigo un señor de Guachipato. Y que probablemente, concertadamente... Es difícil hacer la separación entre la U y Guachipato. Como que prepararon la logística, ya. Vaya a poner una cámara, sí, tú también tenías este otro, sí, y de esta manera los podemos pillar, sí. Eso a mí es lo que me parece que está mal. A mí me parece más grave de Victoriano Cerda, aquí sí que no está la certeza, pero es el mismo proceder que hubo en un partido anterior cuando los árbitros recibieron una instrucción de agregar en el informe un párrafo hacia el coordinador de Colo Colo Vidal. Bueno, es que es lo que nos enteramos el día de ayer. Y que es grave. Los árbitros fueron a declarar también. Ahora, yo creo que ahí hay un vacío. Para evitar todo este tema, técnico expulsado, no puede estar en el estadio nomás. ¿Quién? Algún técnico que esté expulsado. Ah, bueno, que lo mejoren. Bueno, pero es que... No, pero que hoy día el reglamento no es ese. A mí no me parece. Claro. A mí no me parece. Si lo que hay que hacer es respetar el reglamento y lo que dicen las bases. Ahora, no nos olvidemos también, así como Maturana decía lo en España, no nos olvidemos que cuando River Plate tenía castigado Gallardo, Gallardo va a jugar a las instituciones también. Y no le quitaron los puntos. Y ni nada. Claro. Pero no hay que seguir eso. Esos son los ejemplos que no hay que seguir. Pero hay que seguir. Porque además, las bases las firmó... ¿Toda esta gente que está involucrada? Todos los que estaban ahí sentados, en la misma cabina, Aníbal Mosa, Morón, dijeron, oiga, ¿ustedes están de acuerdo con esta norma? Sí, estamos de acuerdo. Sí, apruebo. Bueno, pero a mí me preocupa que... La otra lista, la otra lista. La de los árbitros. La otra lista de los árbitros y que nos enteramos hoy, hoy, aunque ya eso manejaba esta información. A ver, ayer, en la declaración que entrega las distintas partes y los árbitros en particular, y Héctor Jona y su colaborador, que estuvieron ese día en el estadio, Jona, que era el árbitro, confesaron al Tribunal de Disciplina que jamás vieron al coordinador de Colo-Colo, Víctor Vidal, cerca de la banca o en una zona de exclusión. Es muy difícil verlo, porque cuando uno ve... Eso se ve desde atrás. Porque era zona de exclusión y donde... Porque después nosotros vimos la imagen. Es imposible verlo. Es imposible verlo en la cancha porque él estaba muy metido atrás de la banca. Claro, pero lo que hace que esta situación sea más compleja es que ellos, en su informe, consignan la presencia de Víctor Vidal. Pero ayer, en su declaración, Jona y su asistente explicaron que supieron de esta situación tras recibir un llamado telefónico desde Santiago de Carlos Ulloa. ¿Quién es Carlos Ulloa? El jefe técnico de los árbitros de Chile. Quien, insisto, llamó a Jona y a su colaborador para informarles de que Víctor Vidal había también estado en una zona donde no podía estar. No lo vieron ellos, pero sí lo vio alguien de Santiago y que pescó el teléfono para avisarles y que lo incluyeran en su informe. Eso me parece que también es tremendamente grave porque están teniendo injerencia gente que no estuvo en el partido, gente que es de los árbitros, pero no sabemos para quién puede estar trabajando o quién le dijo... ¿Quién le dio la instrucción? ¿Quién le dio la instrucción? Y eso hay que saberlo. Hay que saber quién le dio la instrucción a Ulloa para decir, oye, ¿sabés qué? Deja esto en el informe porque es importante. Claro, pon esto en el informe. Y eso me recuerda, ¿te acuerdas? Hubo un problema serio con Guachipato, ¿te acuerdas? Cuando hubo un bar y también los árbitros recibieron una orden de hacer... Fueron a revisar el bar y los audios, ¿te acuerdas? Que se decían los audios que al final... Se filtraron. Se filtraron los audios que eran un contacto con Santiago. El 2022, Guachipato tuvo que jugar la liguilla de promoción ante Deportes Copiapó para mantenerse en primera división. Pongo en contexto. En dicha serie hubo una gran polémica. ¿Cuál fue? En el partido de ida, Francisco Gilaver cobró un penal muy polémico a favor de los aceleros. Y tras el encuentro de... Tras este partido, reconoció en un audio que se filtra que decidió pitar la pena máxima luego de recibir un llamado desde Santiago. Año 2022. Se repite el equipo, que es Guachipato. Imagínate que el VAR estaba en ese minuto administrado de un llamado desde Santiago. Sí, y espérate, y así se explica, así es la historia. Cito textual, abro comillas, termina el partido y el VAR me dice, entre comillas, weón, menos mal que cobraste el penal, menos mal que nos entendiste. Puta, sí, pero ¿qué weá pasó? No, dicen. Me llamaron de Santiago y que tenía que cobrar el penal. Esa fue la polémica que involucra a Gilabert y a Guachipato. ¿Y qué terminó ocurriendo? Guachipato se terminó salvando de la zona del descenso. Por decirlo... Oye, Marcelo Moreno dice, soy del MAGA, pero el odio de Peñalillo hacia la U es fermizo. ¿Sabéis qué, Marcelo? Peñalillo es hincha la U. hincha la U. Pero bueno, es para que vea cómo son las percepciones cuando uno dice las cosas con nombre y apellido y hay gente que le parece bien, mal, más o menos, pero finalmente todo esto le hace mal al fútbol. Hay cosas que no me quedan clarísimas que es la vinculación de Víctor Nacerda con Azul Azul y con Cecilia Pérez y todo ahí enquistado. Perdón. El llamado nuevamente de Santiago a los árbitros para que incluyan algo en el informe. Incluye una información que ellos no la vieron. Ahora, los árbitros también cometen un error. Si ellos no lo vieron, no lo vieron. No tienen por qué incluirlo. No tienen por qué incluirlo. Por la presión de Uyuga que los llamó. Oye, incluye esto en el informe. Lo incluyen, pero además lo cuentan ayer porque si ayer... Bueno, si ayer fueron a declarar. No, pero por eso. O sea, ayer ellos perfectamente pudieran haber dicho no, esto lo vimos nosotros pero terminan delatando a Uyuga. Terminan dando a conocer una información que no estaba en ninguna parte. Lo que hace Jona me parece que dentro de todo la crítica que uno le hace a los árbitros que son malos, lo que hace Héctor Jona y su colaborador es sincerar una situación irregular, Rodrigo. Si no, la demuestran y queda claro y hay que tener ojo. No sé cuántas veces lo habrán hecho pero en este partido quedó claro. Cristian, ¿qué viene el fin de semana? Bien, el fin de semana La encuesta nos conecta. La encuesta nuestra el día de hoy nos conecta justamente con lo que va a pasar este fin de semana. ¿Qué dice la encuesta que está en X y también en nuestro canal de YouTube? Este fin de semana largo se jugará una fecha trascendental en el fútbol chileno. Para ti, ¿cuál es el partido más destacado que se va a jugar en nuestra competencia criolla? Todos los partidos que están considerados es porque algún equipo se juega el descenso, se juega el título de Colo Colo con la U y están también los tres equipos que están luchando por el tercer lugar. Tú lo dijiste, Rodrigo. Mira, la primera opción es Cobreloa con la Católica. La Católica por el Chile 3, Cobreloa por no descender. Unión Española-Palestino, dos, en este caso, que están en zona de clasificación y la unión que quiere quedarse con el Chile 3. Colo Colo y Quique lucha por el título, lucha por Chile 3. y Ñublense ante la U. Ñublense, entrar a zona de Sudamericana y la U peleando el título. Entonces, el partido más trascendente para los votantes a esta hora es el de Colo Colo con Iquique que suma un 50% de las votaciones. Un 19.6, el Ñublense la U, un 25% Cobreloa la Católica y un 5.4% el partido de la Unión Española ante Palestino. Yo voté el Colo Colo y Quique. ¿Tú, Pelado? Colo Colo y Quique. ¿Y tú, Rodri? Colo Colo y Quique. Ese es el partido. Colo Colo y Quique porque, bueno, tiene la gracia que juega el puntero y me encanta cómo juega Quique. O sea, también desde lo deportivo me parece que hay una motivación especial para ese partido porque Quique me parece que es un equipo muy, muy, muy atractivo. Porque además se juega una opción. Entonces, tiene la obligación también de proponer algo que no vaya de la mano de los defensivos. sabe cómo atacar. efectivamente en la primera rueda jugando local perdido 3-0 que yo creo que es uno de los partidos más bajos que le he visto a Quique en la temporada pero independiente de eso hoy día se está jugando la opción de ser Chile 3 la prioridad la tiene Unión después viene Católica y después viene Quique y también tiene si es que el resultado no lo acompaña independiente de eso tiene la opción de asegurar igual un cupo entre los equipos que van a tener la posibilidad de disputar torneos internacionales. Creo que la fisionomía de juego que le ha dado Miguel Ramírez a este Quique que recordemos es un equipo que viene viene retornando a la primera edición creo que ahí hay un mérito adicional en la campaña del equipo del norte porque ratifica y le pone presión a los equipos los equipos los equipos que logran el objetivo de ascender no pueden transformarse en equipos ascensores suben un año bajan suben y Quique yo creo que está la apuesta de Quique es ser protagonista este año ya lo fue probablemente va a ir a torneo internacional el próximo año y creo que tiene además herramientas futbolísticas para complicar a Colo Colo aunque aun cuando creo que Colo Colo tiene la prioridad tiene todas las de ganar juega en su cancha con su gente y con la y con la ventaja de ser el puntero si yo creo que Colo Colo enfrenta a un equipo que arrancó muy bien la primera rueda tuvo un bajón empezó a perder estuvo harto tiempo en la parte alta como puntero y creo que este segundo semestre o la segunda parte del año desde la segunda rueda se hizo un equipo más equilibrado que se defendía mucho mejor en la parte defensiva pero para mí de mitad de cancha hacia arriba es un equipo que tiene variantes es un equipo peligroso es un equipo que tiene buenos jugadores que son jugadores buenos para la pelota Farfán Estefan Pino Edson Puch Hoyos y por ahí otro más y en ese sentido saben perfectamente a lo que juegan veo en Estefan Pino un jugador que puede ser determinante en el juego aéreo en arrastrar marcas en abrir espacios para que pueda entrar alguno jugador por alguna línea de pase del medio y bueno sabemos lo que es Edson Puch es un jugador super valiente que le gusta el duelo que decide rápido que es encarador que le pega el arco yo veo que es dura la cosa Es un partido duro para Colo Colo porque Iquique tiene jugadores de oficio Iquique tiene jugadores que juegan bien al fútbol lo que más le cuesta a Colo Colo es que se enfrentan a equipos que tienen la pelota a Colo Colo cuando le quita la pelota le complica un poquitito hay que ver con qué con qué planteamiento entra el mirón con qué esquema de juego entra el mirón porque de un tiempo a esta parte ha sido un poquito ha ido cambiando de esquema de juego de repente línea de 3 de repente línea de 4 hay que ver cómo ve a Pavés para enfrentar a este equipo del norte que juega bien que tiene muy buena técnica y tiene jugadores desequilibrantes finalmente lo de Edson Puch es un jugador que cuando va a buscar el duelo que van a buscar el 1 a 1 el mano a mano es complicado tiene a Pino que es un jugador grandote que es difícil de marcar que la altura es algo que es una realidad que claro cuando tiene el centro todos los jugadores parten 15 centímetros más abajo que él y te abren los brazos y te complica pero de nuevo yo creo que al mirón le debe haber servido lo del partido anoche el empate con Magallanes el mal partido que hizo porque Magallanes le presentó un partido difícil Magallanes le presentó un partido complicado y eso es mérito de Ronald Fuente y hay que ver como yo creo que Miguel Ramírez debe haber visto con mucha atención el partido de ayer con mucha atención donde están los puntos frágiles del equipo de Colo Colo porque si bien yo lo decía ayer ante el partido me parecía a mí que Colo Colo debería haber pasado por arriba de Magallanes y no fue capaz no fue capaz en el segundo tiempo insisto en el segundo tiempo cuando entra Pabez se equilibró pero lo de Magallanes me parece que fue muy bueno y Colo Colo debe estar preocupado mira el último antecedente de Iquique pienso en el rival y con esto cierro fue un 4 a 1 sobre Cobreloa que al final este partido el cuadro iquiqueño lo termina definiendo casi desde el minuto 80 en adelante se puso muy temprano en ventaja ya después lo empató Cobreloa estaban a 1 pero del 79 hasta el 91 anotó 3 2 de Pino y 1 de Farfán ojo con Nadrus ojo con Orellana y también con Brian Carvallo jugadores que son y González que me encanta este puntero tiene buen equipo tiene buen equipo tiene buena alternativa yo tiendo a pensar no es que no tiendo a pensar cuando yo veo Iquique lo veo mucho más seguro en la fase ofensiva que en la fase defensiva me parece que en la fase defensiva donde Colo Colo le puede hacer daño a este equipo de Iquique básquetbol tenis automovilismo vole atletismo y todos los deportes multidisciplinarios están en el polideportivo del CDO en Metrópolis es el polideportivo del CDO en Metrópolis y ya tenemos desde su casa al gran Yerco Ávila Yerco como está muy buenas tardes un placer de saludarlo está con su está con su mascota ahí está con su micrófono azul es de color el micrófono va cambiando dependiendo de la temática del estado de humor mire 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 ahí va cambiando va cambiando ese es el del caso de mamá claro si bien bien bueno saludarlos muchachos un gusto como siempre hasta ahora de la tarde en este día miércoles con sabor a viernes con toda la energía con mucha alegría un gusto poder hacer el contacto como siempre con ustedes ¿todo bien? todo muy bien Yerco contento porque es fin de semana largo pero pero la previa a los partidos que han estado y no más porque el miércoles o sea el jueves y viernes Cristian tiene libreta entonces no hay programa y están todas las cartas jugadas el día de hoy cuando todavía los equipos no han hecho fútbol sí claro bueno y es un poco extraño realmente hacer una previa para el fin de semana esto también se aplica claro en el en el polideportivo con muchos eventos que se van a estar desarrollando durante el viernes durante el sábado y durante el día domingo pero ahí tenemos más o menos armado algo para para ir ordenando un poco la cosa ¿qué está pasando por ejemplo con la selección chilena de rugby quince que se está alistando con todo en este nuevo camino mundialista y que van a estar disputando una gira por Europa como lo veníamos comentando en contactos anteriores una gira que contempla amistosos la verdad que bien exigentes para este equipo chileno de Pablo Lemoyne y que a ver según la información oficial contempla tres duelos de carácter preparatorio el primero ante Canadá que está pactado para el sábado nueve de noviembre posteriormente Chile que va a enfrentar a Países Bajos el sábado dieciséis de noviembre del mismo mes para finalizar con Escocia A el veintitrés de ese mes increíble ¿no? lo que se viene para Chile en este deporte en esta disciplina del rugby quince donde van a estar disputando un cupo al próximo mundial del dos mil veintisiete ya se presentó una nómina de hecho que se publicó en las redes oficiales de Chile Rugby que es una mezcla ¿no? de varios jugadores que ya fueron mundialistas y también algunos jóvenes que dirán presente en esta delegación ahí está la lista en Chile Rugby el Instagram oficial de la página de los Cóndores quince para que la gente lo pueda ir a revisar pero bueno son nombres que conocemos como Santiago Videla Benjamín Videla Marcelo Torrealba Lucas Trabuqui Domingo Saavedra Nico y Matías Garáfulich Cristóbal Gámez Iñaki Yarsa entre otros los invito a escuchar a Ernesto Chimino otro que estará presente en esta gran gira europea con buenos partidos para Chile con miras a la clasificación mundialista bien muy motivado después de los partidos clasificatorios de Australia la verdad me sentí muy bien así que venimos con todo tuvimos una una pausa que fuimos a jugar Zen a sudamericanos que también campeonamos así que bien muy motivado con muchas ganas de darlo todo ¿cómo ve el equipo? bien el equipo muy bien se ha mantenido entrenando ha tenido todo desarrollando los últimos detallitos así que listo para cualquier batalla ¿vamos a Rumania? sí a Rumania puros me lo ganaron puros países que no conozco así que también por ese lado un poco más turístico motivado igual gracias bueno bien motivado para esta gira me parece que son son jugadores que que han representado muy bien a Chile y que algunos que tienen más participantes otros menos pero yo creo que lo que está haciendo el rugby 15 es muy muy importante sí ya sumaron ya quemaron el primer paso por así decirlo que era el campeonato sudamericano se impusieron a Paraguay y Brasil respectivamente y ahora viene una especie de playoff sudamericano donde está Uruguay el principal favorito en caso de que Chile no pueda avanzar en todo caso va a haber un repechaje una especie de playoff clasificatorio justamente la instancia donde Chile clasificó al mundial de Francia en 2023 venciendo a Estados Unidos en Denver hay fe hay confianza hay convicción y por supuesto hay nivel comandado por Pablo Lemoyne para este equipo chileno rumbo a Australia 20-27 ¿Qué más tenemos del Yerco el día de hoy? Sí, nos vamos ahora al deporte blanco en el caso de Nicolás Yarrick que también lo comentábamos el día de ayer tenía un duro desafío ¿no? enfrentando a Carlos Alcaraz el número dos del mundo en el marco de la segunda ronda del Masters 1000 de París Bercy en Francia lamentablemente eliminado la raqueta chilena después de caer 7 a 5 y 6 a 1 ante el Español en una hora y 30 minutos de partido y que de esta manera el Nico da vuelta a la página para disputar el último torneo de la temporada el ATP 250 de Mets que comienza durante la próxima semana de hecho según la información que nos entregaban por parte del equipo de comunicaciones del Nico él va a regresar a nuestro país de hecho ya había una foto por ahí del chileno en el aeropuerto va a hacer una pequeña parada en Chile seguramente para reencontrarse con su familia con sus cercanos y ya disputar este último torneo en Mets para poner punto final a esta temporada 2024 2024 si bueno ojalá que esta última lucecita que se vio en el si bien perdió uno ganó otro le costó me parece que Nico Yari empieza a olvidarse de esa situación médica que lo tuvo tan complicado y ojalá que este tiempo le sirva para recuperarse y partir un 2025 bien porque al comienzo de temporada es cuando defiende más puntos si defiende varios puntos durante la próxima temporada por ende yo decía en la mañana por ejemplo en el Metrópolis AM que era necesario que Nico pudiese tener un tiempo de recuperación para de alguna manera sentar cabeza poder no verse tan exigido por la alta competencia y dedicarse netamente a esta recuperación de la neuronitis vestibular de su oído que le genera bastantes mareos ¿qué pasa con Alejandro Tavilo que hizo lo propio también disputó la segunda ronda del Masters 1000 de París Bercy y que también terminó cayendo ante el griego Estefanos Citzipas el número 11 del ranking ATP por 6 a 3 y 6 a 4 y bueno ¿qué quiere decir de Citzipas? es un jugadorazo que tiene un tremendo servicio suele equivocarse poco y que Tavilo ahí a lo suyo intentó responder de alguna manera pero que no fue suficiente ante un tenista que tiene muchísima categoría ¿cuál es el próximo desafío de Tavilo? la primera raqueta nacional que va a estar disputada ATP 250 de Belgrado en Serbia ese será el último torneo de la temporada del zurdo que recordemos comenzó ganando Oakland ganó en Mallorca y ahora entró en una especie de bache pero ha sido la temporada más exitosa la carrera de la raqueta nacional así es ¿con qué seguimos Jerko el día de hoy? importante lo que está pasando con Antonia Vergara ¿no? con la la pequeña gigante bien quiero decir la tenista chilena que tiene 17 años y que nos entrega grandes novedades directamente desde Bolivia ganó su primer partido a nivel WTA con apenas 17 años es muy joven esto en el marco del torneo 125 de Santa Cruz superando a la local Natalia Trigoso por 6 a 3 y 6 a 4 atención a este dato se transforma en la segunda tenista sudamericana de la generación 2006 en sumar puntos para el ranking adulto femenino una promesa un prospecto un proyecto nosotros estuvimos con ella el año pasado acá cuando hacíamos un bloque con Guma for Sports una niña que tiene mucho futuro que está dedicada 100% al tenis y ojalá que tenga los resultados para poder lograr y avanzar y meterse en el ranking mundial que es lo que tanto le interesa no bien bien y hace rato que el tenis femenino chileno necesita una una figura quizás un poco más contundente hay que decirlo después del retiro de Alexa Guarachi lo que pasó con Bárbara Gatica con el arreglo de partidos y de su suspensión respectiva bien por Antonia Vergara que se ve que tiene un trabajo serio sostenido y que tiene hambre sobre todo muchísima muchísima hambre para poder seguir creciendo en tu carrera y ahora consigue este primer primer puntito a primeros puntos sumando en el ranking femenino así es y con qué cerramos Yerco solamente para cerrar ya adelantándonos al domingo porque tenemos gran premio de la Fórmula 1 con el gran premio de Brasil en ese circuito de interlagos que tantas emociones entrega será el domingo a las 2 de la tarde con esta nueva fecha del gran circo que ya viene siendo la recta final y quedan 4 carreras apenas está muy pero muy entretenido por ahora liderado por Verstappen lo sabemos con 362 puntos de Red Bull y que en el mundial de constructores lidera McLaren con 566 ahora todo puede pasar Ferrari que viene en alza después de México Red Bull que viene en bajada sobre todo Checo Pérez la verdad que está muy entretenida la Fórmula 1 y ahora Brasil promete ser un gran escenario para este fin de semana Yerco Ávila muchas gracias por el completo informe que tengan un buen fin de semana igualmente que tengan gran fin de semana chau 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 Yerco ahí estaba Yerco Ávila periodista del CEO que nos trajo hoy el Poli Deportivo vamos a la pausa en Metrópolis nos despedimos a la gente del CEO que nos acompaña durante la primera hora programa y volvemos revisamos las noticias más importantes del mundo los deportes y más ya vuelve Metrópolis por la 92.9 ¿viste el incendio que hubo en el edificio de la esquina? sí menos mal que nadie salió herido claro